Así es justamente, porque ya nos están informando sobre distintos desórdenes, principalmente en el Instituto Nacional Barrobarana. El carabinero ha debido actuar con el carro lanzagases y además se ha reportado la presencia de varias bombas molotov lanzadas justamente por estudiantes que han ingresado y salido desde el internado. También se está reportando a esta hora justamente en la misma situación en la calle San Diego, al frontis justamente del Liceo Manuel Barro Borgoño. Todo esto se está reportando en paralelo. Ustedes están viendo las imágenes del Internado Nacional Barrobarana, lo que está en Matucana con Santo Domingo, en donde evidentemente nosotros ya tenemos registro de otro episodio en donde incluso funcionarios del ejército han sido atacados y han debido repeler de alguna manera. El actuar de estos encapuchados, jóvenes todos principalmente, algunos de ellos detenidos, finalmente esto claro queda en manos de la justicia. Ahora tienen que actuar justamente el grupo de operaciones especiales y de control de orden público de carabineros en lo que está ocurriendo en este momento en la comuna de Quinta Normal. Este episodio, ustedes lo saben, son pasajes durante el día. ¿Por qué digo pasajes? Porque aprovechan los horarios de recreo y es por eso que prácticamente tienen los horarios definidos de cuando salen nuestros encapuchados a lanzar los artefactos incendiarios, estos cócteles molotov, a las fuerzas especiales, en donde evidentemente tienen que cortar el tránsito, situación que se está generando, yo les decía, en Santo Domingo, hacia el poniente, a la altura de Matucana. Esto, les vamos a estar reportando lo que está ocurriendo en paralelo. Entonces, en el Internado Nacional Barrobarana, en el Liceo Barro Borgoño y además lo que puede ocurrir, hasta ahora tranquilo, lo que puede ocurrir en el Instituto Nacional. Sí, también lo veíamos en la Confederación Suiza. Gracias, Rodrigo. Seguimos, obviamente, atentos a todos estos acontecimientos que se dan durante la mañana en la capital. Sí, yo les reportaba, ¿no? El Liceo Barro Borgoño, el Frontier, San Diego y Maule. Y ustedes están viendo la presencia de al menos tres carros lanzaguas y un piquete muy importante de carabineros por el sector de Pedro Lago y por el sector de Sargento Aldea. Mira, todo esto, a propósito, ahora los jóvenes, encapuchados todos, ingresaron hasta el colegio. ¿Pero por qué? Porque tuvo que actuar rápidamente, carabineros, por la micro que está estacionada al otro costado. Yo no sé, Darwin, si tú puedes acercarte con el zoom, probablemente vas a poder verlo bien. Mira, ya, mira, mira, ahí acaban de salir nuevamente desde el Frontier, salen con bombas Molotov. De la misma manera, salieron entonces, yo les decía, en la intercesión de Maule, cuando atacan al conductor de este bus, ¿no? Lo atacaron, al momento lo amenazaron, lo comenzaron, de hecho, a golpear su parabrisa. Acérquemos por acá, acérquemos por acá. Comenzaron a golpear el parabrisa, lanzan entonces un objeto incendiario y comienzan a intentar incendiar este bus del transporte público. Estaban los pasajeros a bordo, tuvieron que descender rápidamente y actuó el personal del control de orden público, evacuando rápidamente este bus, poniendo resguardo a los pasajeros, también el conductor, e intentando de alguna manera, entonces, contener este ataque permanente que ustedes están observando en la imagen de Darwin Contreras, desde el frontis de este Centenario de Liceo, yo se lo he dicho otras veces, ¿no? Que uno lo observa. ¿Cómo existe este juego prácticamente del gato y del ratón? En este caso, afortunadamente, el conductor ni los pasajeros resultaron lesionados, sin embargo, ha despertado el actuar de la policía en este punto donde está con el tránsito cortado. Si usted quiere ir por San Diego hacia el norte, no lo va a poder hacer desde la altura de Ñubule, prácticamente, ¿no? Mientras se mantienen los jóvenes, mira, muestra ese joven que está acá arriba, totalmente encapuchado, y está prácticamente ya interpelando y esperando el actuar de carabineros. Los carabineros lo que hacen es mantenerse a distancia, actúan cada vez que salen desde el frontis, y los vecinos, vecinos con los que nosotros muchas veces tenemos contacto y ya prácticamente los conocemos, nos decían, tuvimos que cerrar todas las ventanas porque realmente, hoy día, han estado mucho más intensas las manifestaciones, las agresiones, ya derechamente, de parte de los estudiantes del liceo en contra de la propia comunidad. Y ya cerraron las ventanas, están todos, la verdad es que bastante congestionados, complicado además con el actuar también de los gases lacrimógenos de los equipos antidisturbios. Y usted decía, pocas veces hemos visto, de hecho, tres carros lanzaaguas en este punto. Casi siempre hay uno, llega de refuerzo dos, hoy día hay tres, por Pedro Lago y por este sector también, hacia el sur, ¿no? En la esquina justamente de Maule con San Diego. Además de los carros tácticos del grupo, ¿no? De control de orden público y además tres carros lanzaaguas. Evidentemente es una situación más tensa de la que hemos podido observar los otros días. En paralelo, ya lo saben, se lo dijimos, ¿no? El liceo de confederación suiza, el 10 de julio, además de lo que está ocurriendo en Matugana con Santo Domingo, con el internado nacional Barro Arana. Sí, mira, Rodrigo, hay que ser súper claros con esto, porque uno no puede olvidar las demandas estudiantiles y de verdad son muchas cosas las que se tienen que solucionar, sobre todo en temas de infraestructura. Pero otra cosa es ser tan permisivo como para que estos niños o adolescentes ya, que salen, son menores de edad, provocan situaciones que son de delincuencia, porque es un acto delictual intentar quemar una micro. Entonces las personas que estaban trabajando, salieron a hacer sus trámites, qué sé yo, un ciudadano común y corriente, se tuvo que bajar de la micro ante esta provocación de los estudiantes. Porque además uno dice, ¿están solos adentro del colegio? ¿Qué pasa con las autoridades del colegio, del recinto? No hacen nada, sabemos perfectamente quiénes son, porque una cosa, y quiero dejarlo bien claro, una cosa son las demandas y manifestarse por eso, pero esto es lo que nosotros les estamos permitiendo. Y definitivamente, no sé, ¿hasta cuándo les vamos a dejar que hagan lo que quieran? Rodrigo. Sí, mira, el otro día, de hecho, en este mismo sector, mira, muéstrame un poquito de acá, Darwin. Ustedes lo están viendo los jóvenes allá, se acercaron hasta este local, no estaba pasando nada, y comenzaron a golpear la reja, salió el dueño, el dueño y los dependientes debió ser evacuados en un carro de la policía, porque le pegaron un palo. O sea, eso es lo que están viviendo los vecinos de este sector, a propósito de este grupo de, no más de 30, yo diría, estudiantes del Liceo Barro Borgoño, que se encaraman de cuando ves en la reja para lanzar estos artefactos explosivos. Una bomba Molotov es un arma, es un arma, de eso estamos hablando. Es un arma que puede ser letal de todas maneras. Muchas gracias, Rodrigo Pérez. Seguimos ahí, mientras está la imagen de estos jóvenes, adolescentes que salen ahí. Tienen toda la intención de delinquir. Ya, nos quedamos con esa imagen. Le hacen un flaco favor a todas las demandas que sí necesariamente se tienen que hacer, por supuesto, cambios en la... Sí, mira, y quiero partir con esa imagen. Esa imagen, ¿por qué? Porque nos llamó la atención. Aquí hay dos grupos de manifestantes, de manifestantes, bien entre comillas por lo demás, que son los estudiantes que entran y salen del Liceo Barro Borgoño, Maule con San Diego, y el grupo que ustedes están viendo que se está yendo del lugar. Es muy raro esto, ¿por qué? Porque se trata de personas que, a simple vista, no son estudiantes del Liceo, que son adultos, mayores de edad. Uno ya lo identifica, ¿no?, por la dimensión y todo. ¿Y por qué nos llamó la atención? Porque recién los alumnos del Barro Borgoño ingresaron al Liceo y de manera paralela, simultánea, el grupo comenzó a caminar. Evidentemente hay comunicación entre los dos grupos, a pesar de que no estaban en el mismo espacio físico. Eso no llamó la atención. Estaba avanzando el carro lanzagüe y el carro lanzagase, ustedes lo están viendo en la imagen de Darwin Contreras, después de minutos de mucha tensión en donde, escuchen bien, se lanzaron más de medio centenar de cóctel Molotov. Más de medio centenar de bóctel Molotov fue lanzada desde el interior del establecimiento por jóvenes. Sí, y no solamente eso, más de 50, de hecho, esa es la estadística oficial que maneja el Mayor Bavamonte, que está justamente acá. Además de eso, vimos algo que no habíamos observado otras veces, el lanzamiento de bengalas de fuegos artificiales de manera directa hacia el personal de que no dinero. Te digo que en este sector, donde estábamos acá, usted está viendo, ¿no?, el frontis del Barro Borgoño, los ladrillos rojos con la reja. En ese sector, entre medio de los barrotes, se lanzaban de manera directa al personal de carabineros una suerte de bengalas, fuegos artificiales que afortunadamente pasaron a muy pocos metros, pero no dañaron a nadie. ¿Y por qué les digo a nadie? Porque no solamente personal de carabineros que está acá en el sector, hay muchos transeúntes que van pasando incluso con niños al lado del lanzamiento de este medio centenar de bóctel Molotov, así como el lanzamiento de bengalas. Y en este sector, además, en la parte de arriba, no sé si Darwin lo va a lograr posicionar nada más, ¿ah? Pero en ese sector, aproximadamente unos dos metros y medio, tres metros de altura, había un joven que también estaba lanzando estas bengalas, ¿no?, estos fuegos de artificio, hacia el personal de carabineros. ¿Qué es lo complicado de todo esto? Que el personal de carabineros, que estaba justamente aquí a un costado, lanzaba el chorro de agua para poder extinguir las bombas Molotov y los fuegos de artificio, pero tampoco lo podía hacer directamente al joven, porque imagínense usted una caída desde esa altura, ¿no? O sea, incluso en esa circunstancia tratando de preservar las condiciones físicas de cada uno de los estudiantes. Y en este sector está, les quería mostrar esto también, ¿no?, el liceo Sara Blinder, liceo de niñas. Este liceo está en clase, están todas en clase. ¿Y qué es lo que han tenido que hacer? Han tenido que tapear muchas de las ventanas y se inicia un protocolo. Cada vez que los jóvenes salen a la calle, aquí en San Diego y en Maule, se inicia un protocolo para trasladarlas hasta otro punto y no exponerlas porque han sido atacadas también otras veces. O sea, esto realmente altera la vida de toda la comunidad, de los locatarios, evidentemente del tránsito, que está cortado todavía, que lo van a habilitar en pocos minutos más, desde Ñubles hacia el norte. Y así como los vecinos que yo te contaba, Priscila Repe, que tienen que cerrar las ventanas porque por los gases lacrimógenos, evidentemente son afectados y nadie aquí puede transitar. Y esto es un clásico, mira, cuando vemos nosotros a ese personaje, que es el que empieza a barrer, sabemos que esto se terminó. Mira, yo me voy a acercar, no me muestren para acá, Darwin. Me voy a acercar a un locatario fuera de la cámara, no se preocupe, estábamos apuntando la cámara hacia allá. Solamente quiero saber, usted ya, me imagino que esto le tiene como un clásico, usted, el locatario, me imagino que lo ha explicado permanentemente con él. Disculpe que soy, bueno, soy brasileño, pero eso ya está como recogido ya. Ya, claro. Y igual, yo envío a las cosas que pasa aquí en Brasil y la gente se pone sorprendido. Se sorprende, me imagino, claro. Se sorprende. Ya, claro. Y con miedo de que pase lo mismo allá. Ya, ok. Vale, muchas gracias, muy amable. Mira, la verdad es que los locatarios aquí generalmente no quieren hablar. Yo le agradezco de todas maneras a él, que estaba fuera de cámara. Pero es un clásico y aquí esto es lo que me llama a mí mucho la atención. Vemos a ese personaje y sabemos que se acabó. Y mira la verdad es que, 12 y cuarto. Siempre ocurre lo mismo. Y en paralelo, en Centeno, que es la calle que está en paralelo a San Diego, el portón está abierto. Y el portón claramente lo ocupan para escapar. Cada vez que ingresa que era abierto. Mayor, póngase por acá, por favor. Mayor Babamonte. Cuénteme. Un segundo, para confirmar la cifra. Habíamos confirmado cerca de medio centenar de bombas molotov. Sí, terminamos con la contabilidad finalmente después de la intervención, cerca de 60 elementos incendiarios lanzados a personal de control del orden público que operaban en este sector. Más el bus que fue atacado y que intentaron de, evidentemente, de incendiarlo. Pero además de eso vimos los fuegos artificiales lanzados directamente hacia Carabineros. Efectivamente, también eso es un elemento importante que usted señala, toda vez que una infracción a la ley de control de armas y explosivos, que tiene una pena que va desde los 61 días hasta los 3 años. Esto es presidio menor en su grado mínimo a medio. O sea, aquí estamos en presencia de delitos. Sí, son delitos que están cometiendo estos alumnos. Señalamos anteriormente a gente de socialización primaria y secundaria, que son los que fallan. Los padres quizás no tienen idea de qué están haciendo sus hijos en este minuto, pero ellos están cometiendo delitos. Y estos delitos, cuando se practican estas detenciones, llevan a parejar estas detenciones y son puestos a disposición de los tribunales garantidos. Mayor, démos un segundo. Me parece que tienen preguntas del estudio, ¿no? Detenidos. Quería saber si hay detenidos, porque tú contabas lo de la reja de atrás. El mayor, ¿está el tanto de la reja de atrás? ¿Hay detenidos? No, los que practicaron detenidos. Claro. Esta oportunidad es real. Claro, no, si lo sabe. Mayor, dos cosas. Primero, si es que hay detenidos. Y dos, si es que usted está en conocimiento que hay un portón posterior, en la parte de Avenida Centeno, que está abierto justamente para arrancar por ese sector. Sí, efectivamente. Tenemos la información de ese portón. Se realizan los trabajos de inteligencia. Sin embargo, los estándares probatorios son elevadísimos en nuestro país. Por lo tanto, requieren la vinculación. No solo basta con que estas personas salgan. Necesito indicios para poder controlar y fiscalizar. Y detenidos. Y detenidos. No, no se practican detenidos en esta oportunidad. Muchas gracias, Mayor. Muchas gracias. Tiene aquí pega constantemente y estos carros ya forman parte del paisaje prácticamente. Lamentablemente, lamentablemente. Usted sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque esto pone en peligro también a los transeúntes. Vimos en algunas ocasiones, en un par de ocasiones, bombas molotov, Priscila Repé, que cayeron, pero yo diría unos metro y medio de una persona que iba caminando. Otra persona iba justamente con niños. Se salvaron. La verdad es que es complicada la situación y lamentablemente se ha transformado en un clásico. Y estas cosas, la verdad es que son difíciles de resolver desde afuera. Ahí ya vemos carabineros, se trata de menores de edad. Además del evento probatorio que decía 60 bombas molotov. Uno se pregunta, ¿cómo entran a un colegio 60 bombas molotov? O sea, la parafina tiene un olor espantoso. Las botellas. Lo hacen todo adentro. Claro, lo hacen todo adentro. O sea, adentro me paran en el cóctel. Pero cuando hablamos de 60 bombas molotov, son 60 armas. No, sí, por supuesto. Imagínense lo que puede provocar eso. Pero además, la parafina la sacan de alguna parte. Alguien les tendrá un bidoncito que va llenando las botellas. Es un tema que parece que todo se debiera resolver desde adentro. Ahora, ¿cómo? Eso es tarea de la autoridad porque no es solamente este colegio, sino que son varios. Gracias.